¡Buenas! Estamos listos. Estamos listos, prestos y dispuestos para nuestro más reciente episodio. No sin antes agradecer a la buena gente de Aerionet, que como todas las semanas hacen posible que este podcast llegue a ustedes, ustedes saben que le hemos mencionado que Aerionet son los responsables de toda la comunicación de internet en nuestra empresa, gracias a sus microondas y a la fibra óptica. Servicio de excelencia, una empresa netamente puertorriqueña. Ahora usted se pregunta por qué yo estoy aquí así tan tirado. Bueno, pues que tengo una noticia que darles. Tenemos un oficiador nuevo y ese es motivo de celebración en esta empresa. Queremos darle la más absoluta y cordial bienvenida a Biofarmacop, Biofarmacop es una cooperativa de ahorro y crédito que se funda hace 50 años por los empleados de Ela y Lili. Los socios de Biofarmacop son empleados de las farmacéuticas y sus familiares directos. Así que agradecemos a la buena gente de Biofarmacop que nos están apoyando en este desarrollo de nuestro podcast y de esta forma les damos la bienvenida. Por eso me saqué, me saqué la corbata, digo, me quité la corbata, pero me saqué la chaqueta, me puse la flor, el pañuelo, las yuntas. Estoy ready porque de esta forma lo queríamos recibir. Y con este entusiasmo les presento el episodio de hoy. Es que estamos muy contentos y estamos celebrando por todas partes porque este capítulo, este episodio de hoy ocurre en lo que llamamos un milestone de buenas, porque nos montamos en un avión para hacer esta entrevista. Y este invitado es uno de esos invitados, de esos amigos que uno tiene, que uno lo quiere mucho pero que cuando empiezan a echarte flores a ti te da vergüenza. Eso es lo que pasa con este caballero. Es un tipo que respeto profundamente, es un hombre muy exitoso y muy famoso en las redes sociales y nos recibió en su hogar y fue espectacular. Lo menos que nos ofreció fue café, pero nos permitió usar sus cámaras, sus micrófonos. Bueno, de verdad, qué lujo. Los invito a que se sienten cómodos y disfruten, porque esto es un banquete. Buenas comienza ahora. Buenas. Estoy, no se confunda usted, no piense, no piense que hemos remodelado nuestro set. Es que Buenas, como ustedes muy bien saben, ha ido creciendo y ha ido evolucionando. Entonces, en el momento en que estamos haciendo un milestone, teníamos que tener un invitado que tuviera el simbolismo y la fuerza de ese milestone. Este episodio lo estamos haciendo en nuestro primer viaje fuera de Puerto Rico. Entonces, a la primera persona que teníamos que entrevistar, cuando lo llamé, me dijo ¿Qué pasa que no has llegado? Me recibió con una taza de café y con un discurso y un castigo de que estoy comiendo de lo que pica el pollo y que yo tengo que ponerme las pilas. Así que estoy listo para tenerlo por segunda vez al número uno, el señor Don Javier de Jesús. Yo, yo, mi Dios. Entonces, antes de que digan nada, estamos en el estudio de él. Estas son sus humildes facilidades. Este hombre tiene en una de las habitaciones de su casa un estudio montado que mi productor y yo estamos un poco avergonzados porque el nuestro no se ve así. Así que esto es para donde queremos llegar. Entonces, estoy sentado en una silla. Estoy más tirado que un peo, como dicen por ahí. Entonces, esto está espectacular. Ok. Ya puedo, ya puedo hablar. Javier de Jesús, qué placer tenerte, hermano. Yo haría un podcast con Zamora cada tres meses porque nadie te presenta como Zamora. Entonces, uno se siente que uno es más grande de lo que es. No, no, no. Usted es tan grande como lo es. Y yo lo estoy mintiendo. Y de verdad, para mí es un privilegio, como te lo dije la primera vez, no solamente verte porque te tengo un cariño, un aprecio. Veo lo que haces siempre. No todo el tiempo hablamos, pero eres una de las personas a quien yo miro lo que está haciendo porque me inspiran a seguir adelante. O sea, eres una persona que muchos de ustedes no saben, pero ha estado en alta y ha estado en baja y le han dado muchos golpes. Y en momentos donde incluso compañeros del medio artístico o productores han dicho se jodió Zamora, Zamora se levanta de nuevo. Entonces, para mí eso es muy, muy admirable porque la vida no tiene líneas rectas. La vida tiene muchas curvas y tú has sabido bandearte en todas esas curvas. Así es. Y yo creo que los americanos dicen, it takes one to no one. Así que tú lo estás entendiendo porque tú también has tenido tus guerras, tú también has tenido tus altas y tus bajas. Tú también has agarrado golpes bien duros. Y de ti muchas veces se ha dicho, bueno, este de esta no se levanta y guaguete, se levanta más grande y con más fuerza. Entonces quiero decirte, y esta información que voy a decir ya tú la sabes. Cuando nosotros comenzamos este proceso del podcast, tú fuiste de nuestros primeros invitados. No fuiste el primero, pero fuiste de nuestros primeros invitados porque, bueno, porque siempre he sentido mucho respeto por ti, mucho cariño. Además, me encanta tu energía y probablemente durante el primer año y medio o posiblemente los primeros dos años. Tu entrevista fue sin lugar a dudas la entrevista más vista recurrentemente. Y eso tú lo sabes porque un día me lo escribiste y me dijiste, para que sepas mi entrevista es la más vista, ¿sabes, mijo? Yo creo que no había más nadie todavía. No, señor. No había entrevistado a nadie. Había entrevistado a Sonia de ahí de curso. No, hombre, no, muchachos, que va para nada. Entonces, ese respeto que la gente te tiene, que yo sé que tú lo sabes, acabo de llegar a tu casa y veo en todas las esquinas, en cada tablilla, hay una evidencia de alguien que te quiere. Entonces, tú sabes, Javier, tú eres un ejemplo perfecto de no permitir que los humos se suban a la cabeza a uno, de mantener la humildad, de mantenerse centrado, de saber dar las gracias y de agradecerlo, ¿verdad? Porque ciertamente es parte de lo que nos hace, es parte de nuestra carrera, ¿no? Tiene muchas caras y esa es una de las caras. Así que voy a comenzar preguntándote. Pregúntame. ¿Por qué decides mudarte? Así, de entrada. ¿Por qué te decides mudar de Puerto Rico para acá? Bueno, la idea al principio no era mudarme, porque yo tengo una propiedad en Puerto Rico y yo dije, bueno, yo voy a estar yendo y viniendo. Pero eso estaba en mi cabeza por el miedo que tenemos todos los puertorriqueños cuando nos vamos a ir del país. Yo decía, bueno, total, pasa cualquier cosa, yo tengo mi propiedad, voy y vengo, estoy en los dos sitios. En eso explota la pandemia y no tengo otro remedio que viajar lo menos posible y seguir metiendo mano aquí. Ahora, la pregunta no es por qué te fuiste de Puerto Rico, y yo sé que hay gente que se va a molestar, es por qué no me había ido antes. Yo amo mi país. Yo amo Puerto Rico. Puerto Rico es un país espectacular. Nuestra gente, o sea, el calor de los puertorriqueños es espectacular. Pero las personas que trabajamos duro y que queremos seguir hacia adelante, no podemos pensar nada más en ganar dinero que lo puedes hacer en Puerto Rico. Tenemos que pensar en un estilo de vida. Y ya cuando una noche yo fui al cine y salí del cine y alguien me dijo, Javier, y lo primero que yo hice fue ponerme la mano en la cintura, porque yo porto alma de fuego, y sentir eso, yo dije, ok, esto no es normal. O sea, no es normal que lo primero que me viene a la mente en una reacción es defenderme. Cuando quizás 10, 15 años antes de eso, lo primero que me venía a la mente es me conoció de televisión y me quiere saludar. O estrechar la mano. Y yo dije, ok, algo aquí no está bien. Y entonces reconozco que las personas que somos luchadores tenemos una oportunidad de crecer ante los retos. Y yo estaba en una zona de confort. Yo estaba en un país donde pues yo estaba viviendo bien, no me hacía falta nada. Yo tenía mi casa, tenía comida, tenía todo. Pero yo quería exponerme a un ambiente donde me forzara a seguir adelante, además de que ya no tenía familia, porque perdí mi familia. Yo tengo en Puerto Rico mi tío, pero fuera de eso mi familia, el círculo familiar de padre, madre, hermano, pues no lo tenía y no tenía ese apego emocional. Y yo dije, ok, ¿qué yo puedo extrañar? Quizás un chinchorreo en Guabate, fuera de eso. No, no hay nada, o sea. Que el chinchorreo en Guabate es el chinchorreo en Guabate. El chinchorreo en Guabate. Eso no se replica en cualquier parte del mundo. Nunca vas a ver aquí un celica viejo con una yegua amarrada del bómpel y gente tomando cerveza. Eso no lo vas a ver. Aquí tú chinchorreas en Disney Spring o te vas a Universal City Walk. Exacto, exacto, exacto. Correcto. Ok, entonces la pregunta es que no te habías mudado antes, antes, porque te agarraba los lazos familiares. Los lazos familiares y el miedo. El miedo, acuérdate que uno escucha que va a pagar el taxi, que todo es más caro. ¿Miedo a qué? Porque tú tienes cara de muchas cosas, pero no de un cagado, de un tipo asustado. Bueno, debe ser porque soy buen actor en esa faceta. Pero, pero, la verdad, si un amigo mío me dijo una vez, tú sabes que no tener miedo o fingir que no tienes miedo funciona igual para la gente. No tenerlo y fingir que no lo crees es la misma cosa. La gente lo ve igual. Este, pero sí, sí. Pero entonces, ¿miedo a qué? Mira, miedo a que no me fuera bien. Miedo a todas las cosas negativas que te dicen. Pero déjame detenerte ahí un segundo. Porque, tú sabes, te estoy haciendo estas preguntas, pero me las estoy preguntando yo mismo. Claro. Por todo lo que... Y porque tú tienes miedo a mí. Por el bateo que me acabas de tirar allá afuera. Ok. Miedo a que no te vaya bien. Lo puedo entender. Uh-huh. Pero, me cuesta pensar que Javier de Jesús tiene miedo a que no le vaya bien, porque Javier de Jesús siempre se las ha arreglado, o para que le vaya bien, o para que cuando no le esté yendo bien, le vaya bien. Yo te veo como eso. Y precisamente por eso es que hago un movimiento, porque la gente me dice eso. Pero, si analizas la vida de personas que han sido figuras públicas, los mejores comediantes son los que pasan por las depresiones más grandes. Sí, es verdad. Las personas que se proyectan más valientes, usualmente, tienen más miedo que los demás. Es verdad. Porque, mira, el caso de Robin Williams, comediante maravilloso, y en una depresión se suicida. Pero es porque, quizás, como uno pasa por eso, no quiere que los demás pasen. Y el ejemplo que uno tiene que dar es un ejemplo de que todo va a estar bien, de que todo está bien, de que se puede. Pero no significa que uno no lo pase. Es que uno siente el dolor de pasar por eso, y no quiere que los demás lo pasen. Yo vivo por ver a los demás riéndose. A mí lo más que me dice, Javier, ¿qué es lo más que te gusta? Ver a los demás felices y reírse. A mí no me molesta para nada que a alguien le vaya bien. A mí yo siento una felicidad. Yo no entiendo el que se molesta con alguien que le va bien. Y vamos a hablar de eso. Esa gente que se molesta porque le va bien al vecino, le va bien al prójimo, que lo que tiene son celos o envidia, al final del día este es el resultado de una carencia interna tan grande, ¿verdad? Somos espejos. Somos espejos y en la medida de que nosotros nos rodeamos con personas que son negativos y que son, empiezan esas personas a afectarnos de esa manera. Zamora, si tú eres el tipo más inteligente en un cuarto, tienes que irte a ese cuarto. Estás en el cuarto equivocado. Porque no tienes nada que aprender de esa gente. Tú te vas a mover en la dirección que se mueve la gente con la que tú jangueas. Si tú estás jangueando con gente que van para atrás, tú no vas a ir para el frente. Eso es así. O sea, tú tienes que... Dice, ah, Puerto Rico, que los baloncelistas no juegan como la de la NBA. Cuando se metan a jugar en esa liga, se ven forzados a subir. ¿Entiendes? Y eso estoy diciendo yo como un ejemplo. Vamos, no se vayan a ofender los baloncelistas porque tenemos muchísimos muy buenos. Pero lo que te quiero decir es que no es hasta que tú te enfrentas y te rodeas de gente, de águilas, que dejas de caminar como una gallina. Tienes que juntarte con gente que esté mejor, que les vaya bien, que te reten. Sí, totalmente. Y no ponerte a querer que ellos te hagan el camino fácil. Porque hay gente que se junta del que le va bien. Mira, ¿y cómo tú lo haces? Yo quiero hacer lo que haces tú. No, 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 no. Se van detrás. Es un mindset. Mira cómo piensan. O sea, no quieres hacer lo mismo que hacen ellos porque tú eres individual. Tú sabes que acabas de decir algo súper cool y te tengo que decir que yo lo aprendí. Estaba yo estudiando en mi primer año en la Universidad del Sagrado Corazón. Estaba tomando una clase de teología que es obligada a ensagrarlo. Y esta monja me dice, Zamora, la vida es el resultado de unos cuantos sí y unos cuantos no dichos entre los 15 y los 25 años. Y yo dije, si yo me preño antes de los 25 años, mi vida es otra. Si yo no estudio, si... O sea, y tú te pones a pensar. Y es verdad. Y es lo que tú estás diciendo. O sea, con quien tú te juntas, te va a decir para dónde va. Y sabes que en ese sentido, Javier, yo siempre he tenido la suerte y cuando oro siempre pido la sabiduría de escoger la gente correcta a mi lado. Porque están los que te cuidan y te protegen y están los que te empujan para adelante. Y ese grupo, ese corillo, es bien importante. Y lo acabas de decir, tú tienes toda la razón. Tesla no existiría si él no hubiese visto a Thomas Edison como su ídolo. Y hubiese querido trabajar gratis con él. Entonces, te tengo que decir que del presidente de Tesla ahora mismo, honro que le haya puesto Tesla a la compañía. Y no su apellido. Y no a su apellido. Porque eso te habla un poco de su madurez y de su capacidad, de su inteligencia emocional. Correcto. De cuán adelantado está ese hombre. Porque también a esos niveles los egos están por los aires. Por los aires. Es ego nada más. Ya esos niveles, ellos no quieren ganar más. Ellos quieren ganar más que el otro que está cerca. Y eso es ego. Pero no es ganar más para tener más. Warren Buffett dice... Es para tener más que el otro. Mira, mira, Warren Buffett, que yo, para mí, de todos esos tipos en esa liga, yo, mi preferido es Warren Buffett. Aprendo mucho de él. Es un tipo bien down to earth. Vive en la misma casa desde que se casó. Sí. Anda en un carro que no es nuevo. Y no es que es maceta, porque regala millones y millones de dólares. Absolutamente. Él dice, yo descubrí que con 500 millones de dólares yo podía vivir bien. Cuídate, qué detalle. Todo lo que gano de más, puedo empezar a regalarlo. Y estamos hablando de un tipo que tiene miles y miles de millones de dólares. Así es. O sea, que... Y ellos pueden vivir con menos. Lo que los hace seguir creciendo es dejar el legado de que fueron el mejor. Exacto. Incluso en lo malo. Hubo un momento en la historia de Estados Unidos que tú querías salir en el periódico como el FBI Most Wanted. Imagínate. O sea, tú lees historias de dos pistolas Crowley, Al Capone. Ellos querían decir, sabes que yo quiero ser el más buscado. El más malo de los malos. Y salir en el periódico. Porque ese es el deseo de sentirse importante. Y eso es lo que... Ya en ese punto, eso es lo que los mueve. Imagínate. No es ni siquiera comprarse nada. Yo creo que debe ser aburrido. Tiene que ser aburrido. Tiene que ser aburrido. Pero yo quiero pensar que tú y yo, aunque tengamos mucha plata, nos mueve otra cosa. Claro, claro. Siempre hay una búsqueda de... Ok, entonces... Pero no tenemos mucha plata, por si acaso. La realidad... Aunque tuviéramos. La realidad... Pero estamos ahí, estamos ahí. La realidad es que tenemos más de lo que necesitamos. Ah, bueno, eso sí. Eso sí, eso sí. Y ahí... Eso sí. Si nos ponemos a mirar, ¿verdad? La media del mundo. Claro, claro. Hay que dar tantas gracias. Definitivo. Porque ahora mismito yo estoy sentado en un Dream Studio. ¿Entiendes? De este caballero que está aquí. Que usted no tiene idea. Todos los gadgets que me ha enseñado. Y el botón tal. Y la luz tal. Y el micrófono tal. Y el audífono perencejo. Con la luz que prende. Todo fríamente calculado. Y pues por eso me labio tanto por él. Porque sé... Lo duro que le metes a esto. Me echa el palante. Entonces, la pregunta que te tengo es la siguiente. ¿Te mudas... Con el miedo en el bolsillo del frente? Definitivo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa noche o ese día? Recién mudado. Que tú dijiste... ¿Hubo un momento que... ¿Qué duro fue? No. Pues hubo un momento en que tú dijiste... Esta era la decisión que tenías que tomar. En Turning Point. Bueno, ese Turning Point vino después de ya... 6, 7 meses. Que yo dije... Ok, esto era lo que tenía que hacer. Pero... Zamora, la preocupación deja de ocurrir en el momento en que ocurre lo peor o lo mejor que esperas. Dale. O sea, hay personas que dicen... Wow, si esto sucede... El 95% de las cosas que te preocupan que van a suceder no pasan. Y esa es una estadística. Y, por ejemplo, tú vas a presentarte en un escenario y por más tiempo que tú lleves... Sí. Tienes miedo, pero tan pronto abras la boca, acaba todo el miedo. Sí. Eso es así. Entonces, yo creo que detrás del miedo está el mejor placer que puedas recibir. Will Smith dice que él nunca sintió tanto miedo como cuando se iba a tirar en un paracaídas. Pero cuando se tiró, que el paracaídas abre, él dice... Duró unos segundos el miedo. Pero el día antes, el día que iba... Cuando se monta el avión, o sea, el corazón se le quería salir. Pero después, cuando tú pasas el miedo, vienen las bendiciones. Y entonces, tan pronto yo llegué aquí, no es como que me tengo que preocupar por si me va a ir bien o si me va a ir mal. Es que ya, es que estoy aquí ya. O sea, ya lo único que puedo hacer es meter mano. O sea, ya no tenía miedo de que... Wow, si me mudo, ¿no? Es que ya estoy acá. Y dime que no es cool. Ya no me queda de otra que meter mano. Dime que eso no es lo más cool del mundo. Es lo más cool. Y ver... Tú sabes qué ha sido lo más lindo que me ha pasado. Ver el trato de los puertorriqueños acá. Es ver a Puerto Rico en la década de los 50 y los 60. Yo me mudé aquí. A mí me tocaba en la puerta a los vecinos durante los primeros meses. ¿Comiste? Me traían comida. Yo vi esos videos. El día de mi primer cumpleaños acá, todos los vecinos tocaron la puerta con bizcocho a cantarme Happy Verde. Cada vez que iba a ser, cuando fui al DMV a hacer la gestión para el carro, el traspaso, las gestiones que uno hace. Lo que viene siendo como obras públicas. La señora que me atendió, que no me conoce de Puerto Rico porque lleva 40 años acá, pero es puertorriqueña. Después me tiró un mensaje de texto al otro día que fuera a pasar a buscar una bolsa de gandules de su patio. Entonces, cuando tú ves eso y tú ves que tanto puertorriqueño que llegó aquí después de María y que se le hizo difícil subir y ves que tú llegas y no quieren que tú pases ni cometas los errores que ellos cometieron y te dicen ven a esto. Tú dices, es que esto es algo que yo no puedo creer. O sea, no puedo creer. Entonces, es que en los 50 las mamás, las abuelas cocinaban un montón de comida aunque se perdiera por si llegaba a visita. Entonces, tú ver que eso ocurre, tú ver que tú dices, ¿qué es esto? Es algo que yo no hablo inglés aquí. Yo no hablo inglés. Yo digo, wow, yo me pongo a hablar inglés con los puertorriqueños y me dicen, ¿por qué estás hablando inglés? Y yo, chico, para seguir practicando. Porque aquí hay tiendas que dicen, aquí se habla inglés para que los americanos sepan, los norteamericanos sepan que allí se habla inglés. Porque lo que es Davenport, Hint City, Kissimmee, Orlando, incluso Tampa. Sí, Tampa está bastante español. Estamos hablando de que todo es español y entonces todos los latinos se ayudan. Sí. Entonces, eso es algo que yo no veía. En Puerto Rico, tú tienes una tienda de ropa. Va la gente. Mira, y tú no sabes dónde yo puedo conseguir eso que aquí no la hay. Ah, yo no sé. Aquí. Llaman esto. Mira, allá lo tienen. Vente. Yo voy a llamar a este amigo. Esto es otra cosa, pero es porque son personas que vinieron aquí en una necesidad y saben lo que es pasar por eso. Y esa toma de decisión de ayudar a todo el mundo. Yo me sentí, yo dije, esto no puede ser verdad. El ingeniero que diseñó este proyecto. El primer día yo dormí aquí. El segundo día me tocó la puerta y me dijo, ¿qué necesitas? Mi almuerzo es a tal hora. O sea, me recogió en su guagua, me llevó al supermercado, me llevó a la ferretería a comprar unas cosas y me trajo aquí. Y me dice, tú me dices, todos los días yo almuerzo a esta hora porque yo no conozco. Entonces, fíjate, qué interesante es lo que me estás diciendo, Javier, porque tenemos el 50% de la audiencia de mi canal. Es en la diáspora. Así que, tú estás hablando un lenguaje que la mitad de mi público entiende, que yo no lo entiendo. Porque yo no he vivido eso que tú me estás diciendo. Correcto. Y no te voy a mentir y te voy a decir, sí, yo puedo entender. En serio, yo no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo. Lo puedo ver, puedo visualizarlo, pero me falta un escalón que es sentirlo en la piel, que es lo que te pasó a ti. Entonces, claro, ¿y por qué tú crees? Bueno, es que ya me lo contestaste. La gente se comporta así porque como ya pasó por eso, no quieren que tú lo pases. Eso es lo que yo he podido asumir, porque la gran mayoría de las personas con las que me topo vinieron por María o vinieron después de los terremotos. O a lo mejor antes. O a lo mejor antes, pero se enfrentaron quizás a un país donde había quizás un discrimen por los latinos. Yo no lo he vivido. O sea, yo realmente no he vivido un discrimen aquí donde yo estoy, pero hay estados que sí. Hay estados que lo vas a vivir y que se resienten y que ni siquiera saben que somos ciudadanos americanos. Definitivamente. Y yo tuve la oportunidad de trabajar por casi un año en Washington, D.C., justo después de María, buscando abrir una oficina en D.C., pensando que como se reparte todo el dinero allá, pues de repente era más fácil. Y me di cuenta de que realmente hay una gran preocupación de la importancia de aprender el español y de entender el second language. Correcto. Entonces, esto es algo que los que vivimos en la isla nunca lo hemos entendido, pero yo entrevisté a una mujer que me decía, mira, yo llegué a Estados Unidos en los 70, en los 80, y la que me enseñaba español era una gringa que hablaba de esta forma. Entonces, ¿cómo yo voy a identificarme con ella cuando yo hablaba de esta forma mejor que el de ella? Y era una gringa rubia, pelirubia, ojos verdes. Entonces, no es hasta que llega una maestra puertorriqueña o mexicana o salvadoreña que empieza a decir, espérate, se parece a mí. Tiene mi pelo. Correcto. Que fuerte todo esto, ¿no? Es fuerte, fuerte, pero es cuestión de uno adaptarse. Ya por lo menos no se ve eso tanto. Hay tantas maestras puertorriqueñas aquí en las escuelas. Y qué bueno que mencionas eso de las escuelas, porque una cosa que a mí me sorprendió fue, y una pregunta que yo me hacía, el que se muda acá con niños que tienen, qué sé yo, ocho, nueve años, que vienen de la instrucción pública, que no saben nada de inglés, porque lamentablemente hay una realidad. La instrucción pública está bien mala en Puerto Rico y los niños no están aprendiendo inglés. Bueno, no están aprendiendo nada ahora mismo con la pandemia. Y cuando se mudan aquí, las escuelas públicas, que has visto cómo son, que son mejores que los colegios, tienen unos salones solamente para esos niños. Para que se adapten. Para que se adapten. Y esos niños en un año están hablando inglés como si hubiesen vivido aquí toda la vida. Los llevan a la escuela en una guagua, los traen de la escuela, la seguridad es increíble. Y tú dices, guau, Mario, que es mi hermano, que vive en esta misma organización, tiene un niño de 13 años que ya a los 13 años recibe dinero y ropa de Nike, becado jugando pelota. O sea, lo vinieron a buscar de una escuela específicamente que se dedica a entrenar a los muchachos para jugar pelota. ¿Dónde tú ves eso? O sea, ¿cómo tú vas a conseguir esas facilidades? Entonces, las personas que tienen hijos, más todavía, tienen que tomar la decisión de coger un avión. Sí, sí, porque es que es complicado. Criar un niño allá, claro, claro. Ok, entonces, llegas aquí, ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Llevo, cumplí, bueno, cumplo ahora el 29, dos años. ¿El 29 de? De enero. Ah, pero eso ya, ¿cómo estás? ¿Dos años nada más? Dos años nada más. Cristiano, pero parece que llevas tres, cuatro, de lo aclimatado que te veo. Una amiga mía me decía, mira, pero es que tú no sales. Y yo, oye, cuando yo llegué, yo lo único que pensaba era en echar para adelante. Yo no tenía tiempo de ir a los parques, yo no tenía, no. Yo tenía que romper esa duda de ver si yo podía echar para adelante o podía, y eso fue lo que hice. Entonces, ahora es que yo voy a empezar a salir más, a ir a los sitios, a ir a los parques. Yo, cada vez que yo salía a un sitio era porque iba a grabar algo, iba a un negocio a grabar, todo el tiempo era trabajando. Y yo dije, ok, ya me siento súper bien, ya no existe ningún tipo de miedo, y ya, ahora sí, salgo y gasto. Soque, entonces podemos, si te pregunto, ¿verdad? ¿Estás mejor ahora de lo que estabas en Puerto Rico? Muchacho, muchacho, yo, mira, vamos a hablar de lo más importante, salud. La salud empieza acá arriba, y entonces la tranquilidad que tengo, no hay manera de medirla. Este, las preocupaciones son mucho menos. Todo se me hace más fácil. Voy a montar un negocio, en 24 horas tengo todo, permisos tengo todo, o sea, todo es tan sencillo, tan rápido. Y si hablamos de lo económico, yo te puedo decir, fácil, que yo gano de tres a cuatro veces más, y llevo dos años. O sea, y, oye, yo veo Netflix, ¿entiendes? Y yo, me pongo, qué sé yo, a ver mis cosas, y me pongo, o sea, no jangueo mucho afuera, pero hay días, a veces pasa una semana que yo, lo que hago es ver televisión, o sea, que no es que yo estoy ahí todo el tiempo, no hay días que trabajo duro, pero para yo justificar ganar tanto, para que cuando tú le digas a la gente, mi trabajo vale tanto, y no te lo cuestionen. Eso, eso, eso está espectacular. No te lo cuestiona. Porque tú sabes que en casa, tú tienes que tener dos precios, el que tú quieres cobrar y el que te van a pedir que te ajuste. A mí todavía. Mira, cuando yo hacía videos en Puerto Rico, yo creo que el video más caro que yo cobré fue 500 dólares. Y yo vi en estos días Alex Díaz, me envía un screenshot de un tipo que puso un post de un video que yo hice de un sitio que fui a comer acá. Yo tengo mis reglas. Si yo voy a comer un sitio y hacer un video, yo tengo que ir antes. Los platos que me gusten son los que van a salir en el video y me tiene que gustar el sitio. Si no, aunque me paguen, no va. Porque lo primero es el canal y la gente y después ganarme los chavos del video. Porque si yo me gano los chavos del video y es una porquería, cuando la gente vaya al sitio, hasta la vista. Entonces yo no puedo descuidar lo más importante. ¿Qué pasa? Un tipo puso un post. Ah, él dice que eso es bueno. Los míos no puso. Mi producto no es bueno porque yo no le quise pagar 500 dólares. Y encima de eso darle la comida para que le hiciera el video. Y yo digo, mano, esta gente no entiende que según el negocio de ellos es vender un producto. Sí. Según el negocio de ellos es vender un producto. Mi negocio es hacer que su producto se venda. Mi negocio es la publicidad. La gente no entiende que... O sea, tú sabes o tienes una idea cuánto hay aquí en equipo. ¿Cuántas cámaras yo tengo? O sea, voy a grabar un sitio. Hay mucho dinero envuelto, pero por encima del dinero está el tiempo de uno. Está la integridad de uno que está anunciando un producto. El endoso del artista. Eso no vale nada para ellos. Ellos piensan que no, es que como yo vendo esto, mira para allá que él me quiere cobrar por eso. Tú me quieres cobrar por tu producto cuando yo voy allí. ¿Entiendes? Porque eso es lo que tú haces. Y entonces acá no. Acá tú vas a hacer un comercial y la gente dice, sí, mira. Ah, en televisión me vale tanto, en radio me vale tanto, no tengo ese alcance, no tengo el endoso del artista, el anuncio se va a quedar mientras yo tenga el teléfono y esté en el mismo sitio. Sí, ven, hazlo. Y claro, cobras ocho veces más. No, muchachos, ni te digas. De los 500 pesos. No, 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 ni te voy a decir, ni te voy a decir, pero la gente lo aprecia y la gente aprecia que, por ejemplo, el cliente aprecia el trabajo y aprecia el resultado. Pero el público aprecia la honestidad de que yo no le hago un video a cualquiera. A veces me dicen, ah, mira, no has hecho más video de comida. Y yo, no, pues es que los sitios que me han llamado no me gustan. Pero entonces te pregunto, Javier, ¿será que en Puerto Rico la gente, el público es distinto? Y aquí la gente lo agradece más. No, no, el pueblo de Puerto Rico, o sea, los puertorriqueños son los mismos allá y acá. Lo que pasa es que el medio ambiente te cambia. Sí. Cuando vienen acá... Guían mejor, paran en el pare, allá nos ponemos la roja. No, y vamos, hay que entender un punto también. Tú trabajas allá quizás en una de estas megatiendas y cobras 10 pesos la hora. Aquí la misma te paga 20. Y entonces los sueldos son más altos. Hay muchas cosas que la gente se siente quizás en la libertad y baja el estrés. Aquí el que tiene estrés, Zamora, el que vira, es porque viene con una actitud que no quiere cambiar de no hacer nada. Y quiero que me mantengan. Pero el que viene a trabajar va a tener menos estrés y menos preocupación. Y aquí tú ves más ese deseo de ayudar. Pero es porque el ambiente te lleva ahí. Pero no se trata del puertorriqueño. Se trata del ambiente en que estamos viviendo. Mira, Zamora, yo quisiera... Yo creo que Puerto Rico es la isla más espectacular del mundo. Por localización, por su gente, las playas. Puerto Rico está brutal. Yo amo a mi país y amo a mi gente. Pero la gente puede ser la mejor del mundo y si los sometes a un ambiente difícil, viven con coraje, le cruzas el carro al frente y te quieren matar porque es que el estado de nervios en que se está viviendo los lleva a eso. No es culpa de ellos. Es verdad. Tienes toda razón. Y claro, el Quijote en mí empieza a pensar, ok, ¿qué puedo hacer yo para mejorar eso? Pero llega un momento en que uno está un poco maniatado, ¿verdad? Correcto. Aunque yo no soy de tirar la toalla, yo soy de hacer mi parte y de hacer la cosa. Sí reconozco y creo que tú desde acá estás haciendo muchísimo por la gente de allá. Yo espero. Porque esa energía, ese entusiasmo, esa actitud positiva de echar para adelante, eso tenemos que verlo, pero no en el discurso. Tenemos que verlo. Entonces yo he visto como tú mudaste, mudaste aquí. El día que llegaste por primera vez a tu casa te vi. El día que sembraste el jardín de la entrada, me acuerdo que te vi. El día que pusiste las piedritas y no sé qué. O sea, todos esos procesos los vi y yo creo que ahí es que esa honestidad tuya es lo que hace que la gente esté conectada contigo. ¿Entiendes? Yo antes de eso, casi todos mis videos eran de comida. Yo empiezo a hacer eso porque al yo hacer el video, yo editarlo, no solamente yo estaba viendo mi proceso y estaba reafirmando que se puede, sino que le estaba enseñando a la gente que no hay una diferencia entre ellos y yo, que yo soy una persona común y corriente y que también hago mis cosas y que al igual que yo, ellos la pueden hacer. Y yo soy de los que piensan que las acciones gritan tan fuerte que las palabras no se escuchan. Y cuando tú haces, cuando tú caminas, es mucho más que cuando tú hablas. Totalmente. La gente lo puede percibir. Hay gente que habla y habla, ponen en las redes sociales solamente lo más maravilloso de su vida. Yo tengo videos, yo tengo como tres o cuatro videos que he llorado en los videos. Yo estoy claro. Y he llorado de verdad. Yo lo sé. Que vamos, yo puedo llorar de embuste. Yo también te creo. Pero yo puedo llorar de verdad. Y hay videos donde yo he dicho a la gente, no sé qué voy a hacer, tengo mucha presión, no sé si quitarme. Yo digo la verdad. Me acuerdo. Y a mí, o sea, yo creo que la gente puede decir, coño, pero es que ese hombre es igual que yo. Venga acá, Javier. Y ese video que tú grabaste a las doce y media de la noche, una de la mañana, digo, lo hemos hecho en muchos de esos. Estabas en una avenida, en el medio de una avenida, estaba grabando un video. Yo me acuerdo que eso lo enseñé a José Carlos. Yo me acuerdo ni qué día anterior era lo que estaba. Me queda poco de vida. Tiene que ser ese video. Ese video ha sido. Sí, mismo. Mira, yo estaba aquí con un muchacho que lo llamé y le dije, mira, para ver si tú me puedes hacer las cámaras. Y grabó dos o tres videos juntos. Y ese día yo tenía que hacer dos videos. Hice uno y el creador de contenido tiene un problema y es seguir creando ideas para más contenido. Ese es tu trabajo y el mío. A mí, yo puedo editar, yo puedo grabar, yo puedo hacer todo. Incluso, si yo consiguiera un tipo que me dé las ideas y que sepa lo que conlleva la idea, porque en el momento te da una idea que tiene que tener el Warner Brothers aquí para poderla hacer, ¿le entiendes? Un equipo de producción gigante. Pero lo más difícil es la idea. Y yo estaba ese día bien desesperado. Y yo dije, es que tengo que hacer un video más porque estoy atrasado. Tengo que hacer un video más. Y le dije, ¿sabes qué? Vámonos para la calle. Cogí dos o tres luces y me dije, ¿qué tú vas a hacer? Y yo, mira, mano, yo tengo 50 años. Y el promedio de vida a nivel mundial es 80. Hay gente que dura más y hay gente que dura menos. Ya no me queda el mismo tiempo. ¿Sabes? Y yo voy a decir parte de lo que fue mi proceso y parte de las cosas que han cambiado. Y no hay libreto. Vamos a pararnos allí y vamos a decir lo que yo siento. Y prendimos la cámara y yo arranqué. Y literalmente, lo que hablé allí fue lo que... O sea, no hubo corte, no paramos. Fue así mismo. Empecé a hablar desde que me levanté en la mañana del entusiasmo que sentía cuando decía, viene Santa Claus y lo que yo había trabajado para tener un vocal. Y lo que pienso ahora, de que ya no tengo tiempo para las cosas que me preocupaban antes. Claro. O sea, es más el tiempo que necesito disfrutar, que necesito vivir, que necesito dejar un legado, que necesito que digan, ¿qué van a decir de Javier cuando digan a usted? Ya. O sea, ¿y qué quieres que diga tu epitafio? Mira, aquí murió una persona que no se rendía. Aquí murió una persona que no se conformó. Aquí yace, porque ya estaba muerto. Exacto, ya está, exacto. Aquí yace una persona que no se conformó. Que creía fielmente que no hay nada imposible al espíritu humano. Y literalmente me alegra todas las cosas negativas que me han pasado. Me han construido. Me han obligado a ser mejor. Y es o no es cierto, Javier, que esto es la madre de los clichés, lo que voy a decir ahora. Pero es o no es cierto que crecemos mucho más en los fracasos que en los triunfos. Muchacho. Qué fuerte. Sería maravillosa. Quiero que sepas que me jode tanto esta línea, pero es verdad. Sería una vida maravillosa sin problemas, que todo te saliera bien, pero no ibas a hacer nada. O sea, no ibas a ser una persona de un temperamento, tú sabes, controlado y de un carácter. Si no, vas a ir a ser una persona de carácter débil. Pues la gente piensa que el que se agita tiene el carácter fuerte. No, el carácter es débil porque se deja llevar por lo que está pasando, pero el temperamento es fuerte. Y entonces lo que te va a fortalecer como ser humano, lo que te va a dar la experiencia, la sabiduría viene por los tropiezos. Totalmente. Punto. Iván Calderón, que para mí en esa liga, en ese peso, para mí ha sido el mejor boxeador de Puerto Rico, me dijo, yo aprendí a boxear el día que me hicieron esto. Él tiene una cicatriz aquí. Ese día yo dije, ok, yo tengo que aprender a moverme para que no me den. Y de ahí se convirtió en lo que fue Iván Calderón. O sea, que te entiendo perfecto y te voy a compartir esta historia. Y voy a hacer, antes de compartirtela, un disclaimer. Cuando yo empecé a hacer estas entrevistas, yo me tuve que reprogramar. Y eso se lo debo a este caballero. ¿Por qué? Porque, y tú me vas a entender, nosotros venimos de la escuela donde el entrevistado es Javier de Jesús. No hay tiempo para hablar de Francisco Zamora, porque la entrevista dura cinco minutos en televisión. Y esto es enfocado en Javier de Jesús. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Claro. Entonces empieza José Carlos, no, no, pero es importante de que cuando Javier te diga algo, si tú te acuerdas de algo de tu vida, lo cuentes. Y yo le digo, pues que a nadie le importa. Porque lo que está la gente es buscando a Javier. Y me dicen, no, aquí a la gente le importa. Así que yo he tenido que convertir, esto ha sido un esfuerzo bien grande para mí, modificar y hacer historias mías dentro de la historia de mi invitado. Cierro paréntesis. Ok. So, estoy nominado para un Emmy. Wow. No, ahora no, esto fue en el 2001. Ah. Estoy nominado, gracias por el wow. Estoy nominado, estoy, estoy nominado. Yo dije, yo dije, coño. Wow, no, no, y que estaba pensando, espérate, espérate, ¿por qué fue? ¿Qué fue lo que hizo ahora? Estoy nominado para un Emmy, este, por el programa Shock TV, de Telemundo. Y entonces yo decía, cuando yo me gane ese Emmy, para empezar mi tarifa se duplica. Porque es como el Oscar. Te ganas el Oscar y todo el mundo duplica su tarifa. Esto es cuando estoy nominado, ¿verdad? Me gano el Emmy. Tengo el Emmy en la mano. Doy el discurso de gracias. Y llego a mi mesa y me llega un mensaje que dice, este Emmy es para ti. Es para que sepas que vas por el camino correcto. Punto. Todavía estoy esperando el aumento. Esto fue en el 2001. El aumento jamás llegó. El Emmy no me abrieron más puertas. Ninguno de mis enemigos se me hace cofres, se me trabajo. Ahí te diste cuenta que no era un Oscar. Ahí me di cuenta que el Emmy era para mí. Claro, claro. Fue gasolina en mi tanque para decirme, ¿sabes qué, brother? Por ahí es la cosa. So que te entiendo perfectamente bien, porque es que de los grandes triunfos no ha habido, no es que no haya habido aprendizajes, sí los hay, pero es que se aprende más de los golpes. O sea, por lo menos yo, y creo que tú también, aprendemos más de las caídas. Sí, y la satisfacción no viene de ese triunfo. La satisfacción de un triunfo te dura unos días. Sí. Bueno, viene del esfuerzo, de lo que ha representado ese triunfo. Por eso es tan importante disfrutarse el proceso y trabajar en lo que te gusta, porque la naturaleza del ser humano es siempre querer algo nuevo. Y tan pronto tú ganas algo, vas a querer otra cosa. O sea, siempre vas a desear otra cosa, otra cosa, otra cosa. O sea, entonces, si tú no disfrutas ese camino hacia lograrlo, lo que vas a disfrutar cuando te ganes ese premio es tan poquito, ¿entiendes? Dos segundos en la parima. No, y te entrevistan, y ya dos semanas después pasó algo, y las entrevistas son otras, y ya. Ok, te quiero hablar de un capítulo que tú y yo tuvimos que la otra vez no hablamos de eso. Y es que yo, en Telemundo, cuando me cancelan Factor Suerte, Telemundo me da dos semanas para yo reinventarme un programa y poder continuar con el contrato firmado, y ahí es que yo desarrollo el programa Ahora Es Qué, y traigo a Daniel Adroz, y traigo a Javier de Jesús, para animar ese programa. Wow, tremenda experiencia. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, recuerdo... Porque no te conocía. Recuerdo... Lo primero que recuerdo, que no tiene que ver con... Tiene que ver, pero no tiene que ver con el programa, fue la llamada que me hiciste. ¿De verdad? Pero te voy a explicar por qué, porque esto tú no lo sabes. A ver. Porque yo no me acuerdo de la llamada. Y esto le va a ayudar a la gente. Yo estaba con el Chef Soto, recuerdo, comiendo, y llega una llamada de Francisco Zamora, diciéndome, mira Javier, tengo este show, y qué sé yo, y me explica por encima, y me dice, y la persona que pensé, fuiste tú. Y me dice, ¿cuánto es que me va a pagar? Y yo le digo, pues mira, déjame pensarlo, porque es una decisión, ya yo lo había pensado. ¿Cómo? Ok, pues nada, ya yo sabía lo que iba a hacer. Ah, ya lo había decidido. Y yo enganché el teléfono, y no le dije nada a Zamora. Zamora es un tipo bien disciplinado, bien estructurado, y me envió un mensaje. Mira, nada, me deja saber, como un día, dos días después. Y yo le digo a Zamora, mira Zamora, yo quiero hacer el proyecto. Yo quiero hacer el proyecto, está brutal. Hasta ahora me acuerdo de eso. Sí, yo quiero hacer el proyecto, pero yo necesito cobrar tanto, que no era mucho más. Pero, pero, yo le dije, ¿y sabes algo? Yo no sé cuánto tú le vas a pagar a Daniela, pero es más de lo que me estás ofreciendo a mí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo dije, recuerdo que le dije a Soto, el mismo día que me llamaste, que ese día no te dije nada. Enganché y le dije, ¿sabes qué? Yo le voy a decir a Zamora que yo me quiero ganar tanto, y si lo pierdo, lo perdí. Y en ese momento, yo no estaba ganando mucho dinero. O sea, que en ese momento, me convenía hacerlo, punto. Aunque me pagara menos. Por la exposición y toda la verdad. Pero yo dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque... Si no me ha pagado. Sí, yo dije, y no es que yo me quiera más grande, pero es una mentalidad de que si tú no te das tu propio valor, nadie te lo va a dar. Así es. Entonces, Zamora, cuando le digo eso, tampoco me contesta. Un tipo brillante. Me dije, bueno, deja pensar. Y después me llamé y me dije, mira, ¿sabes qué, Javier? Vamos a hacerlo. Y ahí fue que hicimos el show. Tenía que contar eso, porque quería que lo supiera. Quería que supieras que yo dije, bueno, yo me la voy a jugar aquí. Me la voy a... Sí, yo me la voy a jugar. Además que Zamora es un tipo brillante. Yo decía, si él me está ofreciendo tanto, él tiene un range, o sea, una... ¿Cómo te digo? Un margen. Un margen. Él tiene un margen para jugar. El tipo es un tipo brillante. Ok, habiendo dicho eso, recuerdo... Hay cosas en específico que recuerdo. Una, que Francisco me ayudó a ser más profesional. Y empezó desde que hiciera... Desde antes de hacer el primer programa. Por favor, dame esta información. Porque antes de hacer el primer programa, que estábamos con el rundown. Y estábamos, mira, esto es así, esto es así, vamos a hacer esto. Y estábamos practicando porque iba a ser un programa que iba a correr. O sea, era en vivo. ¿Qué pasa? Yo le digo a Francisco... Mira, Francisco, con todo su estrés... Este tipo es un tipo de bien buena gente, pero con el estrés, la presión de todo lo que le ha pasado... Digo, mira, nosotros vamos a tener una pancarta. Y Francisco me dice... ¿Pancarta? Por favor, nosotros vamos a tener iPads. ¿Qué pasa? Una amiga mía que estaba allí, Maribel, que la adoro... Cuando nosotros cogemos un break y ir a comer algo, me dice... Te voy a decir algo. A ti no te va a humillar nadie. Vamos a comprar un iPad ahora. Y yo... Maribel, ¿pero qué? No, 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 no. Si aquí están hablando de iPads, hay que comprar... Y yo le dije... Chica, pero es que yo no le he visto un iPad. Me dice... ¿Tú vas a comprar un iPad? Y ella fue y me compró un iPad. Y me dijo... Toma tu iPad. Y llegas ahora después del almuerzo con el iPad en la mano. Pero Francisco no lo dijo. Porque se creía más grande, ¿no? Su nivel de estrés fue como que... Espérate, tengo que seguir con este tipo de mentir en un piano para hablar de la pancarta. Y la verdad es que aprendí que uno tiene que subir al nivel de lo que quiere hacer. Si no me pasa eso, yo hubiese seguido con un papel y un lápiz pensando en la pancarta. Y pensando en pancarta, después no usaba ni el iPad. Porque después yo me iba ahí de memoria. Pero vi lo profesional que era. Vi el trato a tus empleados. Vi que a pesar de la posición que te encontrabas en ese programa. Porque yo sé. Conozco un poquito de televisión y de cosas que la gente no sabe. Pero créame, gente, había mucha presión. Francisco nunca se vio ante la gente. Ni derrotado. No, no, no. El mismo entusiasmo en cada programa. O sea, no las estamos comiendo. Somos el show más visto en Puerto Rico en la historia. O sea, su actitud y su delivery. La manera en que nos trataba era así. Y oye, yo sé que eso no estaba pasando por tu cabeza. ¿Entiendes? Pero el que no sabe se contagiaba con ese entusiasmo. Y salíamos a hacer ese programa de una manera espectacular. Y Daniela Droz, que fue la primera vez que pude trabajar con ella. La pasamos brutal. Espectacular. Espectacular. Y todo. De verdad que para mí fue una experiencia de las mejores experiencias que yo he tenido en televisión. Sí, sí, lo fue. Y sabes que tuve a Daniela hace poco en el podcast. Y no sé si tú te recuerdas de esto. El primer día, Daniela, que siempre se... Daniela siempre se ha sabido manejar muy bien. Sí, sí, sí. Físicamente se ve espectacular. Siempre se pone su ropa. Ella, ella sí, she handles herself. Entonces ella trae su propio estilista. Entonces, ¿cómo es? Claro, claro. Y entonces Daniela ensayamos, se fue del ensayo a prepararse y cuando sale minutos antes de estrenar el show, por sus pantalones, se hizo una pollina. Y yo me puse histérico porque a mí no me gustaba la pollina. Yo la encontraba espantosa. Y entonces yo decido que no le voy a decir nada de la pollina. Y quiero que sepas que nunca le dije nada de la pollina. Hasta hace tres semanas que estuvo en el podcast. Porque yo decía, si yo le digo a ella algo de la pollina, eso no es un tema que ella pueda resolver. No. La pollina no va a crecer mañana. Pues entonces yo no le voy a decir a esta mujer nada que le dañe la cabeza, que no la deje darme su mejor sonrisa. Correcto. Si yo fuera ella y yo me hago algo que mi productor me dice que eso es una mierda, yo no sé cómo... No, no, si te pregunta la pollina, te voy a decir que te queda bella. Porque en ese momento tú no puedes... Pues sabes que anoche me envió una foto de la pollina. Del traje de ella en Ahora es que es con la pollina. Me dice, la pollina de la discordia. Mira, pues entonces otra cosa que recuerdo de Ahora es que es, es que el último programa fue un 5 de mayo. Sí. Que hiciste unas t-shirts, me acuerdo. Que hicimos unas t-shirts de que yo apoyo yo el taller local. Pero lo que me acuerdo de ese programa, la razón por la cual me acuerdo de que era un 5 de mayo, es que ese es el día del aniversario de mis padres. Y ellos estaban en el público. Me acuerdo. Y estaban en el público por esa razón. Porque era el último programa y porque era el aniversario de ellos. Estaban sentados. Por eso me acuerdo del último programa. Este, indudablemente, eso fue una experiencia fantástica. La verdad es que lo pasamos espectacular. La pasamos espectacular. La pasamos espectacular. Y como te digo, yo no aprendo nada más de las cosas que yo hago. Yo aprendo mucho de lo que veo. Y aprendí mucho de tu actitud, de tu capacidad de liderazgo. Gente, ustedes no saben muchas cosas, pero hay momentos en que yo he dicho, Dios mío, yo no quisiera ser Francisco Zamora ahora mismo. Yo no quiero estar pasando. Y tú ves al tipo y lo ves y tú dices, ¿será que todo lo que está pasando no está pasando? Es mentira, es mentira. Porque es que este tipo está tan, como que todo está bien, todo es maravilloso. He aprendido mucho contigo, Zamora, porque te observo. Y es que es la actitud que hay que tener. Porque cómo tú quieres que los demás estén bien si tú te presentas derrotado. No, 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 no hay tiempo para eso. Obviamente, la salud mental requiere enfrentar las derrotas de frente. Correcto. Pero, por ejemplo, cuando me cancelan, ahora es que es, que va de la mano con que me cancelan Operación Chef. Después de ocho años. Dos palos corridos. Corridito. En el mismo canal y más o menos por las mismas razones. Operación Chef, que eso bendito, eso estaba vendido, pero... Hasta el ñu. Y como quiera me lo cancelan. Por razones que no tienen nada que ver con Operación Chef. Yo quiero que tú sepas que yo estuve dos meses de luto, escondido en mi casa. Porque en esos momentos, cuando estoy así, yo me salgo del medio. Porque es que no hay una aportación. Ahora, después de los dos meses, papá, eso se acabó y no hay vuelta atrás. Yo pienso que todos tenemos 15 minutos al día de víctima. 15 minutos en 24 horas. Tú tienes 15 minutos para ser víctima. Se acabaron los 15 minutos, papá. Mete mano porque no hay tiempo. No hay tiempo. Y bueno, de ahí para adelante, pues, ¿verdad? Hemos hecho muchas cosas bien espectaculares. ¿Pensabas que iba a ser así tu vida después que llegaras aquí? No, 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 yo no, yo no tenía expectativas. Yo lo único que siempre he pensado. ¿No tenías expectativas? No, yo lo único, mira, lo único que me ha movido a mí desde que no tengo mi familia es pensar en que voy a ver a mi papá, más que a mi mamá, ver a mi papá de frente y decirle, papi, todo lo que tú hiciste para que nosotros pudiéramos estudiar, para que tuviéramos una casa, o sea, todo lo que tú te jodiste trabajando rindió fruto. Y lo único que yo pienso cuando me siento débil o que las cosas no están saliendo bien, yo pienso en que no puedo defraudar a esa persona que tuvo toda la fe del mundo en mí y en mi hermano, pero mi hermano no está. Yo siento que yo tengo toda la carga de la familia y que yo tengo que demostrar que ese trabajo de ellos rindió fruto. Entonces yo me lanzo a la maravillosa expectativa de la incertidumbre. Yo digo, ok, no hay nada malo que pueda ocurrir si uno hace las cosas bien. Puedes caer, puedes tener tropiezo, pero es como el oro, la bolsa de valores. O sea, si lo miras hace 15 años atrás, hoy vale 300% más. Ha tenido sus bajadas, pero la tendencia es a subir. O sea, tu tendencia va a ser a crecer, a estar bien, a conseguir cosas positivas y a hacer las cosas bien. Y yo cometo muchos errores y tengo demonios internos con los que trabajo todo el tiempo y caigo en depresiones y caigo todo eso. Pero mi tendencia, mi promedio de bateo, ¿entiendes? Tiene que ser bueno. Totalmente. Es bueno. O sea, tengo que trabajar para eso. Si tú analizas la pelota, Francisco, perdona que te... Pero te tengo que decir esto. Si tú analizas el juego de pelota, un pelotero que batee 300, es un pelotero que gana millones. Eso es una mega estrella. Eso va para el Salón de la Fama. Un pelotero que durante su carrera haya bateado 300, es un pelotero que va para el Salón de la Fama. Literal. Batear 300 significa que de cada 10 veces que tú te paras a batear, solamente bateas 3. O sea, dos veces y un poco más, tú fallas. Y el pelotero, cada vez que se para a batear, a pesar de que casi siempre falla, tiene la misma mentalidad de que ahora es que la voy a sacar. O sea, porque lo importante es ese promedio. Y sí, yo le digo a la gente, tenemos que tener la fe de un pelotero. Qué bien. Que no importa cuántas veces falla, si acierta 3 veces de cada 10... Estamos arriba. Pero papi, te estoy hablando de una mega estrella. Absolutamente. Con acertar 2 veces y media de cada 10 está bien. Entonces, cuando tú lo dices de esa forma, es inevitable pensar, uno, que vale la pena intentarlo, dos, que no es difícil hacerlo y tres, que el triunfo es más grande que el esfuerzo. Nuestra capacidad siempre va a exceder nuestra imaginación. Tú nunca sabes de que tú eres capaz hasta que no te sometes a estirarte. Si tú te pones metas que tú dices, yo voy a hacer esto y no te dan un poquito de miedo, no sirve. Porque es que no te obligas a adaptarte. Si yo voy al gimnasio y le doy con los pesos que yo domino, mi músculo no tiene razón para adaptarse. Tienes que ponerte metas que sean tan grandes como para darte un poco de miedo, pero no tan grandes como para paralizarte. ¿Sabes qué? Yo me voy a retar a hacer esto y te tienes que dar miedo y te tienes que hacer la pregunta, ¿lo lograré o no lo lograré? Y tener esa duda. Pero una vez lo logras, ya tu mindset cambia y viene una meta más grande. O sea, ganarte una cantidad de dinero hace 40 años atrás, para ti era grande. Hoy día tú dices, por favor, eso me lo gano yo en nada. ¿Entiendes? Porque tu mentalidad se va expandiendo y una vez eso ocurre, tú no vas para atrás. Entonces, me acabas de decir que la razón por la cual te esfuerzas es porque cuando te encuentras con tu papá, me acabas de decir que tienes la responsabilidad de toda tu familia sobre tus hombros. Pero mamá, papá y hermano, que son tu familia, ninguno de los tres está. Correcto. Pero algún día los voy a ver. Porque nosotros somos... Esto que vemos aquí simplemente, como yo le digo, este es el condón de nuestra realidad. Porque esto es una envoltura. Esto es el condón de nuestra realidad. Nosotros somos un espíritu que está teniendo experiencias en un plano físico. Pero nosotros pensamos que somos físicos que posiblemente tenemos una experiencia espiritual. Y no es así. Nuestra realidad es que somos espíritu y que estamos conectados. Pero ¿no sería más bonito decir que en vez de que somos el condón, que somos el vehículo? Sí, pero no te hubieses reído. Entonces, yo soy comediante. Es verdad. Y te reíste. Bien, cabrón. Pero ahí me estoy riendo. ¿Entiendes? Además, que hay que crear un balance aquí. En el otro lado, me sé bien serio. La gente tiene que... ¿Qué pasó ahí? Sí, pero es eso. O sea, aunque no están en el plano físico, hay una conversación a diario con ellos. Es que no te puedes olvidar de lo que hicieron por ti. Estén habitando en este plano físico o no. Sí, es verdad. Lo más importante para mí como ser humano es ser agradecido. Yo no me puedo olvidar del que me dio la mano. Yo no puedo darle un no al que siempre me dio un sí. Y no puedo. No puedo. En la medida que tú tienes gratitud por todo. Yo me levanto y digo, wow, este es un nuevo día. Yo sé que tenemos poco tiempo. Y a lo mejor tienes más preguntas. Pero como yo soy así y hablo más que nadie. Me parece fantástico. Yo te voy a matar este podcast ahora. No, no, pero espérate. Mira esto. No me lo mates. Mira esto. Vamos a hablar no para televisión. No vamos a contestar como contestaría una reina de belleza. Ok. Vamos a contestar como si estuviéramos dando una cerveza en un sitio. The real Maccord. The real Maccord. Vamos a hablar así. Imagina que ahora mismo yo te dijera, mira, Francisco, esta es mi realidad. Yo tengo sobre mil millones de dólares y tú me caes también. Y yo vengo y te hago un cheque. Y te hago un cheque por 100 millones de dólares. Le digo, toma, Francisco, ese cheque, tú vas y lo cambias. Ves que es real, tiene 100 millones de dólares. ¿Cuán contento tú estarías? The real thing. En la vida real dando una cerveza. ¿Cuán feliz tú estarías en ese momento? Bueno, muy feliz. Muy. Emocionado. Wow. Ya tu mente estaría corriendo en mil cosas. Ya está corriendo. Ok. Te pregunto, si tú vas de camino al banco, cambias los chavos y de momento se te explota una goma, ¿te dañaría el día? Absolutamente no. Si no la puedo cambiar. ¿Vos con quién me la cambié si no me compro un carro nuevo? Ya, ya. Quédate con la goma explotada. Si te llaman y te dicen, mira, Francisco, que allá en el estudio en Puerto Rico se rompió una tubería y pues tenemos que llamar a alguien para la red. ¿Te daña el día eso? Por supuesto que no. O sea, casi nada podría dañarte a ti el día si te dieran 100 millones de dólares en un momento. A menos que... Ajá. Dale. No, no, tranquilo. Ahora, si yo te dijera, Francisco, la única condición de darte esos 100 millones es que tú, mañana no, pasado mañana ya tú no te levantes. O sea, tu último día de vida va a ser mañana. Imagínate tú. ¿Para qué quiero los 100 millones? ¿Quieres los 100 millones? Imagínate tú. ¿Quieres o no los quieres? ¿Para qué los quieres? No los quieres. ¿No va a durar 24 horas? ¿Prefieres entonces estar vivo? Claro. Me los consigo. Me los consigo trabajando. Ok. Con 20 años más de vida. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué entonces permitimos que cosas nos dañen el día cuando lo que tenemos vale más que los 100 millones? Entonces, claro. ¿Por qué no internalizamos? Es que los americanos dicen, when we realize, cuando realmente nos damos cuenta de lo que tenemos, que puede ser que no tengas la mejor casa, ni la mejor ropa, pero estás vivo. Cuando nos damos cuenta que tenemos una oportunidad, que estamos en el juego, ¿cómo es que hay cosas que durante el día nos dañan? Sí, totalmente. Porque es que no nos damos cuenta qué es lo que realmente tenemos. Y yo pienso que un poco la naturaleza humana nos hace rebarar ahí. Entonces, es tan importante recordarnos todos los días de cuál es nuestra verdadera riqueza, de cuáles son nuestros verdaderos regalos de vida. Sí, es la salud, es poder mirar, es poder respirar, es poder escuchar, es poder tener, es poder abrazar a tus papás. O sea, 91 y 82. Entonces, no importa si tengo que alquilar un carro, no importa. No importa. Nada. Que no importa porque te estoy dando un abrazo. Es que no importa si el hotel cuesta tanto, porque le doy gracias a Dios que lo puedo pagar, porque realmente lo más que vale es ese abrazo, es esa mirada, es esa sonrisa. Las experiencias. Sí. Las experiencias. Las redes sociales nos han hecho olvidar cada vez más todo lo que tenemos, porque vemos la vida falsa que presenta todo el mundo y no vemos la realidad. Pero también las redes sociales nos pueden ayudar a ver la verdad de la vida. Claro. Entonces, yo creo que el futuro de las redes sociales es que van a haber menos Kardashians y más realidades. Sí, sí. ¿Entiendes? Por una parte tienes toda la razón. Y creo que esa generación que está ahí en Yangotada, frente a ti y a mí, ahora mismo, esa que está ahí, esa generación, no se la compran fácil. No son fáciles de engañar. A ti y a mí nos la suman más rápido que a ellos. Sí. En cuanto a, y a mis papás ni hablar, mis papás se lo creen todo. Entonces, yo pienso que la evolución de las redes sociales es que van a ser más realistas, más humanos, más de verdad. Sí, bueno, podría ser. Podría ser, porque la gente, es lo que tú dices, la nueva generación se da cuenta de otras cosas. Sí. Te tengo una pregunta para terminar. Dime. ¿Por qué a tu edad y en esta etapa de tu vida decides que te quieres convertir en un champion de fisiculturismo? Mira, yo... Primero, yo no sé nada de este negocio ni de ese mundo. Y háblame que tú eres el hombre de los números. El por ciento de cuántos hombres de 50 años logran el fisiculturismo. Bueno, yo competí, me hice profesional y la primera vez que competí como profesional, porque yo empecé a competir en el 94. Que tenías 12 años. Pero mi vida, mi vida en los medios, nunca la quise involucrar, o sea, yo nunca quise hablar de eso en los medios, porque yo soy bien jodón cuando compito y yo no quiero que haya favoritismo. Y aún sin haber favoritismo, yo no quería que la gente pudiera pensar que como yo era el tipo conocido de televisión, los mismos productores... Oye, un productor de una competencia de fisiculturismo, si yo utilizaba eso, le iba a dar promoción a su evento, iba a vender más y a él le conviene que yo gane. O sea, que esta pregunta está fuera de... No, 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 pero mira, tienes una gran pregunta y te voy a explicar por qué. Yo saqué los medios de ahí. De ahí yo empecé a competir, pero yo competía en Puerto Rico. Yo me mantenía en Puerto Rico porque en mi época nadie pensaba viajar a representar a Puerto Rico en ese deporte. Se pensaba ir a Centroamericanos o a los Mundiales, pero no a las categorías, o sea, no a la IFBB, que es la federación más importante ahora mismo en el mundo. Cuando esa idea empieza a llegar a Puerto Rico, yo estaba retirado de competir. Ok. Y ahí es que pasa el asesinato de Hirito. Yo caigo en una depresión. Un amigo mío, Glenn Quiñones, me dice, Javier, vuelve al gimnasio. Y yo vuelvo al gimnasio, empezamos a entrenar. Me dice, ¿qué tal si compites? Y yo, contra, competir de nuevo. Pero me convence, empezamos a entrenar, empiezo a ganar. Vengo a Estados Unidos a tratar de conseguir la tarjeta profesional y llego a segundo lugar. El primer lugar se hacía profesional. Y yo digo, wow, yo he hecho un combate. O sea, muy pocos puertorriqueños en su primera competencia llegan entre los primeros tres. Regreso entonces a Puerto Rico porque al no hacerme profesional todavía podía competir en Mr. Puerto Rico y gané Mr. Puerto Rico en mi categoría. O sea, después, al próximo año, me hago profesional. Y después, al próximo año, compito como profesional open. Les explico. Está la categoría open que va todo el mundo. Y está la categoría master que empieza 35 más, 40 más, 45 más, 50 o más. Mientras más alto sea, o sea, yo puedo competir master 50 plus. Pero yo voy a competir open. El mayor en la competencia profesional que yo hice en Boca Ratón, Florida, tenía 28 años. Y después iba yo con 46. Esto es una vergüenza. Y yo en esa competencia logré first call out. First call out es que de todos los competidores, llaman a los mejores en el primer call out para compararlos. Y los jueces conmigo, y yo decía, ¿cómo es posible? Y en mi categoría es una categoría donde el que gana tiene que ser el tipo que promueva al tipo bonito dentro de lo que es la IFBB. Porque está el bodybuilder, pero al lado de un chamaco de 28 años. Es un poco injusto. Yo no soy un placido domingo, quizás un sábado placentero, sí. Pero incluso los jueces me dicen, me dijeron, Javier, la mejor condición en esa tarima eras tú. Y yo le dije, ¿no crees que además de ser first call out hubiese estado primero o segundo? Y el juez me dijo, there are other reasons. Hay otras razones. Y yo le dije, yo entiendo perfectamente. O sea, porque sí, si tú estás entre los primeros, no es que el más lindo, más atractivo para publicidad es el que va a ganar. Pero tienes que estar ahí cerca. ¿Entiendes? Y a la hora de la verdad, yo no era un tipo que podía, ¿cuántos años más me quedan compitiendo? Después de eso, competí profesionales otras veces más y dejo de competir. Eso fue en el 2017. Ahora me está tocando la vena de nuevo. No sé si lo haga, pero estoy en muy buena condición ahora porque empecé con la mente y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a entrenar y a comer mejor y estoy en condición. Estoy en esta semana donde próximamente tomará decisión si compito otra vez. Ya. Y esta vez quiero competir Open y Master. ¿Y cuál es la aportación de eso a tu vida? Ninguna. ¿En Buster? Reto. Reto. Ah, pues por eso ahí está la aportación. O sea, no hay, esto no me trae dinero, esto no me trae, esto me trae simplemente... Es un reto personal. Sí. De empujarte para adelante. Si tú no tienes nada en la vida que todo el tiempo te somete a un reto, que todo el tiempo... La felicidad está muy ligada a eso, Francisco. Si tú no tienes un propósito... Sí, sí, sí. Te entiendo. La felicidad no es lograr absolutamente nada. Es tener ese propósito. Lograr un constante progreso, sea en lo que sea. Sí. Puedes tener un progreso brutal, aunque no tengas dinero, pero si estás en constante progreso y tú puedes cuantificarlo y estás consciente de eso, tú estás feliz. Sí. No hay break. Y siento que estás feliz. Estoy muy bien, Francisco, de verdad. Te ves muy bien. Estoy muy bien, muy agradecido de la vida. Mira, yo estoy agradecido hasta de las cosas que no salen como yo quiero. Pero yo creo que es el tiempo, es la madurez, es... En estos días le decía a una amiga, le decía, ok, estás pasando por esa situación. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has pasado una situación peor que esta en tu vida y la has vencido? Y me dijo, contra sí. Y yo, entonces... Tranquila. O sea, la vida, Francisco, nos prepara para los golpes. Los golpes vienen en la medida y en el tamaño que los puedes soportar. Así es. Yo estaba en Pittsburgh compitiendo profesional y el taxista me pregunta, ¿a dónde tú vas? ¿Qué tú haces? Y me hizo un montón de preguntas. Y estando en ese taxi vino una cosa a mi cabeza. Porque él me dijo, guau, pero tú has pasado por cosas difíciles. Y él decía, sí, he pasado por cosas difíciles. Y en ese momento es... Me hablaron. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Clarísimo. Cuando me hablaron me dijeron, la muerte de tu mamá, de tu papá y de tu hermano, pasó en el orden perfecto en que tú lo pudieras asumir. Si tú analizas, mi mamá muere de cáncer, pero yo era el único que sabía que tenía cáncer hasta que todo el mundo se entera. Y tú esperas por lo que tenía, que era cáncer regado en todo el cuerpo, con metástasis. O sea, la lógica es que, mira, ¿sabes qué? Tarde o temprano no hay break. Le dieron seis meses de vida. Duró casi dos años. Pero tú dices, ok, me empiezo a preparar. Y tú ves como ella va para atrás y para atrás. Y tú te estás preparando. Te va a doler. Sí, sí, sí. Pero te vas acostumbrando. La de papi no la esperaba. Pero papi duró más tiempo. Fue un ataque al corazón. Mi papá nunca superó estar sin mi mamá. Ellos estuvieron casados. Imagínate, entre casados fueron casi 50 años. Entonces, mi papá ni siquiera sacó la ropa de mamá. Él siguió ahí. A todo el mundo le hablaba de mami. Y entonces papi muere de un ataque fulminante al corazón. Porque nuestro corazón se cansa de luchar con eso. Y aunque no me lo esperaba, sí había vivido más, que es un consuelo. Y ya yo había pasado por la muerte de mi mamá. Por lo tanto, mi carácter no era el mismo. Ya yo estaba fortalecido. Ya yo había cogido ese golpe. Y podía recibir uno más grande porque mi papá no lo esperaba. Entonces, ya soy más fuerte todavía porque pasó el de papi. Y cuando pasa el de mi hermano, que dolió muchísimo. Tampoco yo era el primero antes de que muriera mi mamá. Entonces, las tres muertes fueron muertes más fuertes para mí. Pero fueron en el orden perfecto para yo poderlas soportar. Tú me lo estás contando ahora. Y si hubieran muerto en otro orden, tú no lo hubieras superado. No, 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 es que no. No hay break. Y entonces, eso me lo dicen a mí en ese momento en el taxi. ¿En serio? Y me dicen, Javier. Sí, o sea, no me lo dijo nadie. Tú sabes cuando es un pensamiento. Sí, estoy claro. Y cuando es, y te dijeron, Javier, Javier. Porque yo le digo al taxista, sí, mira, yo he pasado por muchas cosas. Y me dice, y pasaron en el orden en que tenía que pasar. Y yo me quedé así en el taxi. Y yo hice, y ahí empieza eso a correrle en mi cabeza. Y me está diciendo, Javier, esto y esto y esto. Y estás preparado para todo esto. Y la vida te ha preparado. Y yo dije, ok, fantástico. Yo lo acepto. Yo lo acepto. Así que, ¿qué te puedo decir? A mí lo único que me queda es tratar de que las personas vean a través de mí a alguien que de alguna manera puedan sentirse inspirados. Todos los días lo vemos. Y puedan, bueno, tú dijiste, en cada tablilla. Porque aquí hay tazas, hay cuadros, hay de la gente que me envía cosas. Exactamente. Y yo creo que esa es mi mayor satisfacción. Y lo próximo, empezar a hacer stand-up de nuevo, que lo tengo planificado. ¿En serio? Sí, tengo planificado empezar a hacer stand-up otra vez. Porque hace mucho que no hago. Me encantaría presentarte. Hace mucho no hago, así que estoy en eso. No, y producirlo también. Por supuesto. Por supuesto. Si yo lo produzco, pues entonces ya el costo del presentador está incluido en la tarifa. Ya no tienes que pagar la entrada. No hay que pagarlo. Está incluido. Pues sí, estoy pensando. Estuve hablando con Miguel Morales los otros días. La gente le conoce como Bejuco. Y ya sabes que voy de nuevo a... Así que próximamente estaré poco a poco escribiendo y escribiendo. A ver si... Te agradezco muchísimo. Verte siempre es enriquecedor. Y la energía contagiosa y esa alegría de vida tuya que la gente recibe a través de todos tus contenidos. Cuando te tengo sentado a mi lado, pues se me mete a uno por dentro. Así que muchas gracias. Estoy viéndote brillando. Y eso me hace tan feliz. Y además que te estoy viendo en una paz interna tan hermosa que eres ejemplo para muchos. Así que... Que para bien sea. Y Francisco, yo te agradezco muchísimo. Siempre es una experiencia... Es genial. Porque yo decía brutal y él me corrigió. ¿Sabes cuánta gente que vive en el podcast? Brutal. No, perdón. Genial. Es una experiencia genial estar con Francisco. Y los puertorriqueños que viven acá cerca saben. Que yo contesto todos mis mensajes en Instagram, en Facebook, a todo el mundo. Y que a veces yo estoy aquí y llegan al Food Truck a visitarme. Mira que Javier no está aquí. El gerente me llama. Yo prendo mi carro, voy allá. Y con esto les quiero decir que estoy disponible para ayudarlos en cualquier cosa. Si ustedes deciden mudarse. Así sea escucharlos. Así sea una conversación. Si ustedes creen que esto es una buena alternativa, pueden contar conmigo como un amigo. Y les digo como un amigo porque a pesar de que no conozco a la gran mayoría, ustedes me conocen a mí, me dejan entrar en su casa y han hecho que yo esté donde esté. Y la gratitud tiene que ir por encima de todo. Así que yo no los estaría ayudando. Yo quizás estaría pagándoles algo de todo lo que han hecho por mí. Como agradecimiento de lo que ellos hacen. Como agradecimiento. Correcto. Bueno hermano, ustedes gracias por esta oportunidad de que nos dejan entrar y disfrutando de lo que estamos haciendo para ustedes. Por favor, déjenos saber en sus comentarios todo lo que piensan de esto y qué más quieren, a quién más quieren que entrevistemos y con mucho gusto lo haremos. A ti, bueno, que sigas dando cátedra porque lo que estás dando es cátedra. Todo el tiempo estás dando cátedra. Así que siempre es un gusto compartir contigo y contar con tu amistad que es tan valiosa. Gracias, Mel Lala. Amén. Amigos, ustedes pórtense bien y nos vemos en la próxima.